Más no es ningún baile prohibido ni nada por el estilo. En París el fostro se baila casi por cualquier esquina. No se puede ir a cenar a un restaurante o asistir a algún evento sin poder tomarse un descanso para bailarlo. Es admirable, soldado. Lo descubrimos teniendo en Mansims. Empezó a sonar la música y cuando todos se levantaron menos nosotros, dos chicas se nos acercaron para sacarnos a bailar. Luego fuimos a su guardilla y continuamos bailando hasta el amanecer. Fue fantástico. ¿Esas dos chicas vivían juntas? Sí, claro, Rosario. Eran artistas. Una de ellas se dedicaba a escribir cuentos y la otra pintaba. Nos enseñó la serie de dibujos en los que estaba trabajando. Y yo no podía dejar de pensar en Juan, en lo que le habría gustado estar allí y conocerla. ¿Qué sucede? ¿Por qué me miráis con ese gesto de estupefacción? Bueno, entiéndenos. Lo último que esperábamos era encontrarte tan cambiada. Ese peinado, tu vestido. Esa sonrisa que no se te borra del rostro. Estás preciosa. Agradecida, hermano. Lo cierto es que nunca la había visto tan bella, Soledad. Su hermano no miente. Señorita, no quiero ni pensar en la cara que pondrá su madre cuando la vea. Pues mañana pensaba ir a saludarla y hablarle sobre mis planes de futuro. Pues habrá que dar aviso al servicio para que le vayan dando litros de tila. Hermana, ¿significa eso que no pase de bien a la casa o no? Sobre eso, ya te contaré lo que he decidido. Pero por el momento me gustaría quedarme esta noche a dormir, si no es molestia. Por supuesto que no. Rosario, dispónle una habitación, por favor. Enseguida. Iré contigo, Rosario. El viaje ha sido muy largo y no veo el momento de acostarme. Está bien como desespero. Hermana, espera. Mira, mañana me contarás cuáles son tus intenciones. ¿Sian buenas o malas? Sí, claro. Pero no tienes por qué preocuparte, hermano. Si de algo me ha servido este viaje ha sido para conocerme. Para conocerme a mí misma y saber qué es lo que quiero hacer con mi vida. Pues si me permite preguntárselo, Soledad. ¿Qué es lo que quiere hacer exactamente? Divertirme, Gonzalo. Divertirme, Gonzalo.